Atame, lléname, bésame, estoy ardiendo por ti Llévame siempre en tus brazos y no me dejes salir Haz que el sudor de tu cuerpo bañe el mío por completo Vierte serpiente en mi cuello, dulce veneno Toca mi espalda y mis labios con la yema de tus dedos Siéntate ahora en mi abdomen, suéltate todo el cabello Enseñame la ternura, yo la pasión por completo Vivamos esta locura, nuestro secreto Y yo estoy encadenado a ti Lo que quieras tú, lo que digas tú Y yo estoy entregado a ti Solamente a ti, de principio a fin Y yo estoy encadenado a ti Lo que quieras tú, lo que digas tú Y yo estoy entregado a ti Solamente a ti, de principio a fin Estoy encadenado a ti, soy tú, yo de principio a fin Con el sabor de tu boca yo me puedo alimentar No hay otro manjar que me guste, que quiera más Estoy encadenado a ti, soy tú, yo de principio a fin Y cada vez que la veo quiero Que el mundo sepa que ella es mía, que es mi cielo Estoy encadenado a ti, soy tú, yo de principio a fin Es una película de esas románticas cuando hacemos el amor Estoy encadenado a ti, soy tú, yo de principio a fin De noche me vuelvo tu sombra, yo vivo en ti ¡Oiló! ¡Dímelo un botón! Estoy encadenado a ti, soy tú, yo de principio a fin Y nada se compara con ella No cambió la luna, un sol ni una estrella Estoy encadenado a ti, soy tú, yo de principio a fin No me pregunten si te quiero yo Tú no me digas que no sientes lo que dice mi corazón ¡Epa! ¡Encadenado a ti!